¡Hola gente linda! Bueno, espero que al momento de ver este vídeo se encuentren todos muy bien. Vamos a ver absolutamente todo lo que se pueda analizar de esta función irracional. ¡Gente linda! Dentro del canal hay una lista de reproducción, te la dejo al final del vídeo, de funciones irracionales. Todos los contenidos que vas a ver en este canal son pedidos por los usuarios del canal a través del número de WhatsApp. ¡Gente linda! ¿Lo hacemos? ¡Dale! Recuerdo que no podés decir que una relación funciona hasta que no establezcas el dominio. Porque esta relación entre f de x y x será una función siempre y cuando vos establezcas un dominio de validez. O sea, los valores de x para los cuales la función está definida. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos una raíz cuadrada. Sabemos que en el campo de los reales solamente raíz cuadrada de números positivos o de cero. O sea que a este cociente le tenemos que pedir que sea o positivo o cero. Por un lado. Por otro lado, bueno, x no puede valer menos uno. Porque si x vale menos uno nos va a quedar menos menos uno más uno más uno más uno dos dividido cero. Y no existe dividir por cero. Así que, bueno, vamos a empezar con que el radicando tiene que ser o positivo o cero para que exista la raíz cuadrada. Bueno, en ese caso, ¿cómo vemos que este radicando es positivo o cero? Bueno, en primer lugar, el que puede valer cero es el numerador. Porque cero lo podés dividir por otro número que no sea cero. Pero para que sea cero o positivo, ¿qué tengo que tener? Cero o positivo dividido positivo, más por más te da más. O cero o negativo dividido negativo, porque menos por menos también te da más en la división. Vamos a la primera opción. Menos x más uno que sea positivo o cero. Y que x más uno sea simplemente positivo. A este no le puedo permitir que sea cero. Porque es el denominador y no existe dividir por cero. Gente linda, vamos a despejar. Pasamos la x al otro miembro. Nos queda así. Y acá pasamos la x al otro miembro. Y nos queda así. Bueno, ¿qué dice acá? x menor o igual que uno, mayor o igual que menos uno. A ver. Acá está el menos uno, acá está el uno. Bueno. ¿Cómo tiene que ser con respecto a uno? Menor o igual. O sea, para atrás y el igual es con corchete. Viste que el corchete te dice que x puede valer uno. Y con respecto a menos uno, solamente mayor. Ahí van paréntesis, viste. De ahí para adelante. Bueno, quizá es una opción y tal vez sea la única opción. Porque la otra es que los dos sean negativos o este cero, ¿no? Menos dividido menos te da más. A ver si existe esa posibilidad. Que menos x más uno sea menor o igual que cero. O sea, negativo cero el numerador y simultáneamente el denominador sea negativo. Me parece que de acá no sacamos nada. Pasamos la x sumando, ¿qué nos queda? Que x tiene que ser mayor o igual que uno. Pero eso es un problema. Porque si pasas del uno restando, te queda que x es menor que menos uno. Gente, o x es mayor que uno o menor que menos uno. Las dos cosas juntas no puede ser. O sea, no podemos estar en el colectivo y al mismo tiempo en un shopping. O estamos en un lugar o estamos en el otro. Acá, fijate que tenés. De uno para adelante, ponle que x esté acá. Bueno, pero también tiene que estar acá, menor que menos uno. Y no, no puede estar en el otro. Es esta, ¿no? Esta nos defraudó esta opción. Así que nos quedamos sencillamente con la primera. Y podemos decir que el dominio de f es igual al intervalo real que va abierto en menos uno y cerrado en uno. Bueno, fíjense que esta función presenta una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que los valores de x se acercan al menos uno. Ojo, porque la única alternativa que tiene de acertarse al menos uno es por la derecha nada más, ¿eh? Porque acordate que x siempre es mayor que menos uno. Pero mientras más cercano al menos uno sea, esto cada vez se parece más a un cero. Acá, si x se acerca mucho a menos uno, bueno, menos menos uno te da más uno, más uno dos. Dos dividido un número que es casi cero, positivo. Porque claro, x, acordate que se acerca por la derecha al menos uno. O sea, es más grande que menos uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Ponele menos cero cinco. Menos cero cinco más uno te da más cero cinco. Bueno, a medida que te vas acercando, este x más uno se hace cada vez más parecido a cero. Pero siempre es un número positivo, porque si no, estamos dentro del dominio. Bueno, la cuestión es que esto se va al infinito. Y a medida que más nos acerquemos al menos uno, la función se va a disparar ¿a dónde? Al más infinito. ¿Por qué al más infinito? Porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Y el resultado de una raíz cuadrada siempre es positivo, ¿no? A ver, la raíz cuadrada de cuatro es dos. No es que sea dos y menos dos, es dos. La raíz cuadrada de nueve es tres. O sea, la raíz cuadrada siempre la arroja un resultado positivo. Quiere decir que esto se nos va a ir al más infinito. ¿Dónde? Cuando x sea menos uno. Ahí tenemos asíntota vertical, ¿ves? ¿Por qué tenemos asíntota vertical en menos uno? ¿El x igual a menos uno? Porque a medida que los valores de x se acerquen al menos uno, el denominador tiende a cero y por lo tanto el cociente tiende a infinito. Y bueno, nada, la raíz cuadrada va a tender también a infinito. Gente linda, a ver el conjunto de ceros, valores de x para los cuales la función es cero. O sea, yo tengo que plantearme que la raíz cuadrada de menos x más uno, dividido x más uno, sea igual a cero. Bueno, algunos lo sacarán a simple vista. Cuando x vale uno, menos uno más uno es cero. Listo, ya está. Cuando x es uno, se da, justo acá, ¿ves? Justo en este valor de uno, de x, se da que la función da cero. Pero bueno, vamos a ver por lo largo. Bueno, elevas al cuadrado a los dos miembros, acá se cancela. Cuando se cancela, raíz cuadrada, te queda módulo. Pero acordate que este cociente siempre es o positivo o cero. Entonces el módulo y la expresión son exactamente iguales. O sea que nos queda menos x más uno, dividido x más uno, igual a cero. Si vos multiplicás ambos miembros por x más uno, te va a quedar así. Claro, cuando multiplicás por x más uno al cero, te queda cero. Y cuando multiplicás a este por x más uno, te queda menos x más uno. Bueno, la cuestión es que de acá se desprende que si x es uno, la función es cero. Ese es el conjunto de ceros. Está en uno. En el conjunto de ceros, encontrar los valores donde la función corta, intercepta al eje horizontal de las x, que se llama eje de abscisas. Y ahora vamos por la ordenada de origen. La ordenada de origen es donde la gráfica corta al eje vertical de las y. Bueno, siempre que cualquier curva corte al eje y, es porque x vale cero. O sea, la ordenada al origen siempre es la función cuando x es cero. Si x es cero, acá me queda cero. Uno. Uno queda. Cero más uno, uno. Uno dividido, uno. Raíz cuadrada, uno, uno. Gente linda, la ordenada de origen está en uno. Quiere decir que ya podemos tirar la gráfica de esta función irracional. Vamos a poner acá el eje x y el eje y. Y acá está el menos uno y acá está el más uno. En menos uno tenemos una asíntota vertical. Acordate que la función se va a disparar al infinito. Cuando x se acerque al menos uno, la función se te va a ir al infinito. Tenemos una ordenada de origen en uno. Así que por acá en uno pasará la función. Cortará el eje y en uno. Y además el conjunto de ceros está en uno. Acá. Y se acabó la historia. Venimos de la asíntota vertical. Pasamos por la ordenada de origen y nos vamos al cero. Gente linda, esa es la gráfica de la función. Como podrán ver, la imagen de la función. Claro, o sea, el resultado de una raíz cuadrada. El resultado de una raíz cuadrada que va de cero en adelante. O sea, el intervalo real que va abierto en cero. Perdón, cerrado en cero, porque el cero está incluido acá, a más infinito. Si vos querés ver el conjunto de positividad, tenés que ver para qué valores de x la función es positiva. Claro, la función es positiva cuando vamos. Desde menos uno sin incluir, porque menos uno no pertenece a la función, hasta uno sin incluir. ¿Por qué sin incluir al uno? Cuando querés decir sin incluir, le pones paréntesis. Porque en uno la función es cero. Y el cero no es positivo ni negativo. El cero no tiene signo. Así que ahí tenemos el conjunto de positividad. Si querés ver crecimiento, fijate que, para ver crecimiento de crecimiento, tenés que moverte así en el eje de las x y ver si la función va para arriba o para abajo. En este caso, cuando yo me muevo así, veo que en todo momento la función está disminuyendo. Va bajando, bajando, bajando. O sea que el conjunto de decrecimiento es el intervalo que va de menos uno a uno. La función siempre estuvo en todo momento decreciendo. Este punto, que es, lo voy a poner acá, el punto uno cero, es el mínimo de la función. El mínimo valor que puede tener la función es ese. Quiere decir que la imagen de la función, que va de cero incluido a infinito, nos deja ver que esta función no está acotada superiormente. No hay valores de x que sean mayores o iguales que los valores de la función. Entonces, pero sí vemos que está acotada inferiormente. Fíjense que, si queremos plantearnos un conjunto de cotas inferiores, vamos a ir desde menos infinito hasta cero, porque cualquier valor de este intervalo son todos menores o iguales que los de f de x. Este número, que es cero, es la mayor de las cotas inferiores. Ese se llama ínfimo. Pero claro, como este número, el ínfimo, la mayor de las cotas superiores, pertenece a la imagen de la función, quiere decir que el ínfimo pasa a convertirse en el mínimo. Y bueno, ahí habíamos dicho que la función iba de cero a infinito. Gente linda, creo que está dicho todo, de todo corazón. Ahí te aparece la lista de reproducción de función irracional, de todo corazón. Espero haber sido claro, útil, y que nos veamos en la próxima. ¡Chau, chi!